Ok, entonces admito a los asistentes. Por favor Fer, ya le puse a grabar también. Muy bien. Esperamos a que se integren. Listos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a nuestra última ponencia de la cuarta jornada, la Semana de la Traducción 2020, organizada por el Colegio Mexicano de Licenciados en Traducción e Interpretación. En nombre de mis colegas, miembros del Consejo Directivo, les doy la bienvenida. Y también doy la bienvenida al licenciado José Luis Vázquez Marroquín, quien nos presentará esta investigación que se titula El Llano en Llamas, un análisis traductológico sobre el tratamiento de los mexicanismos en el texto en inglés de Ilan Stavans. Bienvenido maestro, leo su biodata. José Luis Vázquez Marroquín es licenciado en lenguas modernas por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y egresado de la licenciatura en letras hispánicas de la misma universidad. Investigador en el área de la lexicología y la traducción literaria, sus líneas de trabajo abarcan la traducción de la literatura mexicana en el contexto de la crítica y las letras, perdón, las letras inglesas. Formó parte del programa Verano de la Investigación Científica 2017. Participó también en la construcción y diseño curricular de los módulos de inglés y lenguaje para el proyecto educativo PREP en línea C. Actualmente trabaja en la investigación de la traducción al inglés de los mexicanismos en los cuentos de Juan Rulfo. Gracias maestro por su presencia y le cedo el uso de la palabra. Bien, muchas gracias maestra. Bueno, antes que todo agradezco la invitación al colegio y sobre todo agradecido por dejarme presentar un avance de este proyecto de investigación en el cual estoy trabajando y que se titula, bueno, el Llame en Llamas, un análisis traductológico sobre el tratamiento de los mexicanismos en el texto en inglés de Stavans y O'Bron Brown. Bueno, el traductor principal o quien se interesa por este nuevo proyecto de traducción, por supuesto, es Stavans. Y digo nuevo proyecto de traducción porque esta es la segunda, en la segunda traducción que se hace de esta colección de cuentos del Llame en Llamas. La primera se publica en el 67 y después de 40 años, bueno, para ser exactos de 48 años, se publica en el 2015 esta segunda versión de Ilan Stavans. Entonces, bueno, me llamó la atención desde el proyecto de Stavans en cuanto traductor, por eso es que seleccioné esta segunda traducción. Algunos quizá estén más familiarizados con este traductor, pero es una persona que a diferencia del primero, que fue Sheik, está más enfocada hacia el área de la lexicografía, de la lexicología y sobre todo de los estudios latinoamericanos latinoamericanos en Estados Unidos. Y digo, es un traductor muy arriesgado. Él fue quien, valga la redundancia, pues tiene como que el valor o el coraje de arriesgarse a proponer una traducción al Spanglish del capítulo 1 del Quijote. Entonces, bueno, ya se imaginarán todo el escándalo, toda la discusión de los académicos, de los escritores, de los críticos literarios, que produjo esta traducción del primer capítulo de Quijote en el 2002 al Spanglish. Entonces, de ahí me produjo este interés por ver qué iba a ser este traductor, Stavans, en el momento de traducir los mexicanismos. Bien, cabe también destacar aquí que es un traductor que concibe a la traducción como una apropiación. Y creo que este concepto de apropiación es el que le da la posibilidad de Stavans de poder ser creativo como lo es en el escritor, solo que estabas en la traducción, en el texto meta. Es decir, comienza como que a romperse. Por supuesto, Stavans no es el primero que lo propone, pero sí está muy interesado en dejar de ver al traductor como ese mero puente o transmisor de mensajes de un lado A a un lado E, y que le asigna al traductor un carácter más activo, alguien que puede moldear, que puede manipular, que puede decidir sobre este nuevo texto que sería el texto meta. Bien, principalmente por estas razones me interesó ver cuál era el trabajo de Stavans en esta segunda traducción. Bueno, hablaré un poco sobre los objetivos, nuestra pregunta de investigación de la cual partimos, y una hipótesis. Bueno, el objetivo general es realizar un análisis crítico-traductológico sobre estos mexicanismos, no en todos los cuentos, no en los 17, porque sería un proyecto demasiado, muy ambicioso, así que decidí solamente hacerlo en tres, que son el cuento de Nos Han Dado la Tierra, La Cuesta de las Comadres y El Llamen Llamas. Bueno, por motivos de tiempo quisiera yo ahondar principalmente en estos dos, Nos Han Dado la Tierra y La Cuesta de las Comadres. Bien, como una muestra de lo que intento hacer en este proyecto de investigación. Tenemos un objetivo específico, que es contrastar los rasgos léxicos, semánticos y literarios de los mexicanismos encontrados en estos cuentos, en relación con el texto fuente y el texto meta, para determinar las similitudes y diferencias que se fijan en su contenido lingüístico y estético. Bueno, nuestra intención no es crucificar o elaborar, digamos, algunos juicios en torno al trabajo del traductor, sino que nos interesa mucho ver su creatividad. ¿Qué hizo? Estabas con estas unidades léxicas. Bueno, de ahí nuestra pregunta de investigación. ¿Qué sucede entonces con los rasgos de denotación, connotación y designación? Esto es lo que entendemos por rasgos léxicos, semánticos, la denotación, la connotación y la designación, en la traducción de los mexicanismos, en los cuentos seleccionados, en términos de su correspondencia lingüística y literaria de ambos textos, es decir, el texto fuente y el texto meta. Y, bueno, partimos también de esta hipótesis. Estos rasgos léxicos, semánticos, estos que están acá, de los mexicanismos, no pueden más que representar una aproximación semántica en el texto traducido. Bueno, aquí me voy a tener tantito. Hemos sacado esta idea, o hemos partido esta idea, teniendo en mente algo que Saussure ya, en los primeros años del siglo XX, se había dado cuenta un poco de la manera en que funcionan las lenguas. Y, bueno, aunque no habla directamente de la traducción, no la aborda, sí podemos pensar en algunos, digamos, en algunos principios que él da y que atañen a la traducción. El primero, y creo que es uno de los más importantes, es que las lenguas no funcionan a manera de nomenclatura, como sí lo harían los lenguajes científicos. Bien, es decir, en los lenguajes científicos sí hay, digamos, una correspondencia semántica, un poco más estrecha que en las palabras que corresponden a las lenguas naturales. Entonces, bueno, teniendo en cuenta esto, pensamos que no hay, por lo tanto, una equivalencia fija que sea totalmente equiparable en ambas lenguas. Ya también Borges nos decía que no había que considerar sinónimos las palabras entre las lenguas. Bueno, por eso es que pusimos a prueba esta primera idea. Por otro lado, ahora alejándonos un poco de estos rasgos lingüísticos y centrándonos en que estamos tratando y leyendo un texto literario, debemos, por lo tanto, que pensar en el plano estético de estos mexicanismos, porque se insertan dentro de un discurso literario y tienen una función diegética dentro de la historia que nos cuentan estos cuentos. Bueno, ¿qué pasa aquí? Nosotros pensamos que en el plano estético, en el plano literario, los mexicanos no pueden o no desprenderse de su contenido lingüístico, pero esto dependerá del privilegio que dé el traductor a las cualidades diegéticas del texto literario. Es decir, esto pasa mucho cuando el traductor lee atentamente el cuento e identifica qué es indispensable en el cuento y qué no se puede perder en la historia. De manera que puede decir, bueno, a mí no me importan, creo que no es muy interesante estos rasgos lingüísticos y los voy a cambiar por otros que no tengan nada que ver con su contenido lingüístico. O todo lo contrario, quizá los considera, si son importantes, se deben de mantener y utilizo esta u otra estrategia. Ahorita lo veremos. Algo muy parecido pasa aquí en el cuento de Acuérdate. Fíjense, ahí no hay una correspondencia lingüística, por ejemplo, con la palabra influencia. Esta palabra influencia aparece en los primeros renglones donde dice Acuérdate de su tío que murió en tiempos de la influencia. Por supuesto, aquí hay una variante, se refiere a esta enfermedad de la influencia, pero Stavans decide traducirlo literalmente como influence, que no tiene nada que ver con la enfermedad, pero que su decisión apela a rasgos más de forma, a rasgos de ritmo en el cuento, de manera que se puede generar una lectura sin aspavientos, es decir, privilegia mucho la forma y el ritmo del párrafo ahí. No podemos, por lo tanto, enjuiciar directamente al traductor y decir que su contenido lingüístico no corresponde porque, al final de cuentas, el traductor siempre toma decisiones. Bueno, a partir entonces de esto, nuestro enfoque traductológico nos tiene que dar cuenta, por un lado, de estas unidades aisladas como mexicanismos, pero también la relación que tienen dentro de la diégesis de un cuento, es decir, dentro de sus cualidades literarias. Por lo tanto, nosotros consideramos a la traducción primero como una ruptura y una ruptura que pone a este traductor en la micrucijada. Bueno, para esto voy a explicarlo con este pequeño diagrama. La traducción es un fenómeno múltiple, no solamente atañe a un elemento como es la lengua, es decir, no solamente estamos traduciendo lenguas, sino que también estamos traduciendo textos. Y en el momento que yo traduzco textos, lo que hago es entonces forzosamente realizar un análisis discursivo. Cuando el traductor traduce, lo que hace es realizar un análisis discursivo para ver las relaciones que se establecen entre el texto, el autor y el lector, que forzosamente van a ser muy diferentes a las que se establezcan entre el texto meta. Es decir, aquí es donde se rompe. Esto lo ejemplificaba muy bien el traductor al francés, bueno, el actual traductor al francés de Rulfo, que es Iacuyi, cuando decía, bueno, ¿cómo puedo decir lo implícito en los cuentos de Juan Rulfo? Lo implícito es decir lo que conoce el autor y el lector del texto original. Decía, ¿cómo puedo yo utilizar un lenguaje que corresponde a un grupo sociolingüístico que ha pertenecido a un momento histórico y que no corresponde con los ambientes, con los espacios, con los momentos históricos del francés y sus hablantes? ¿Cómo puedo entonces decir ese implícito, es decir, lo que se conoce del texto entre el autor y el lector? Es aquí donde se pone el traductor en la encrucijada. Es decir, puede decir, bueno, yo lo que quiero es hacer a un texto meta que se parezca muy cercano a las relaciones discursivas que se dan entre el texto de partida o me puedo alejar de esa relación y puedo crear la mía. Es decir, tratando, utilizando técnicas que no se parezcan en nada al texto de partida. Por ejemplo, puedo adaptar palabras, puedo cambiar personajes, puedo privilegiar, por ejemplo, en general nada más es adaptar personajes y adaptar, sobre todo, el lenguaje, en este caso, ¿no? De manera que este lector no se entere de la relación discursiva que se establece en el texto de partida, ¿bien? Entonces, aquí es donde digo que el traductor siempre toma decisiones. Puede acercarse a esa relación o alejarse de ella, ¿bien? Bueno, teniendo en cuenta, entonces, este enfoque, el primer problema que se nos reñía o que aparecía era, bueno, ¿cómo puedo identificar el mexicanismo? Puedo partir, por supuesto, de la intuición, pero la intuición muchas veces nos puede engañar. Entonces, necesitamos crear una especie de herramienta que nos pudiera dar cuenta con cierta precisión de que una palabra podría ser mexicanismo. Para esto utilizamos la definición de Fernández Gordillo que nos permite generar estas herramientas, ¿no? Por ejemplo, un mexicanismo es el vocablo o la acepción usada mayoritaria o exclusivamente por los mexicanos en contraste con el empleo de equivalentes en el resto de las regiones hispanohablantes, teniendo en cuenta dos criterios. Uno, una perspectiva diacrónica y una perspectiva histórica. Esto tiene que ver, por ejemplo, con que una palabra solamente se usa en México y o tenga un gran uso en México u otra palabra cuyo lexema pertenezca a una lengua indígena. Ahorita voy a decir un poco más de esto. De manera que elaboramos entonces criterios de selección. Uno, el etimológico, es decir, si una palabra tenía un lexema, una raíz que se encontraba en alguna lengua indígena, bueno, lo considerábamos mexicanismo. Otro tenía que ver con su frecuencia y dispersión. Bueno, ¿qué tanto aparece o qué tanto lo usan los mexicanismos? ¿Y cuál es su grado de dispersión? Es decir, ¿en qué géneros o en qué géneros principalmente aparece? Puede ser en grabaciones de habla oral, puede ser, digamos, en textos periodísticos, en textos científicos, en entrevistas, etcétera. Y, por supuesto, también la marca diatópica. Bueno, ¿cómo entonces me daba cuenta de esto? ¿Qué herramientas utilizábamos, por supuesto, los diccionarios y los corpus lingüísticos? Los corpus lingüísticos que utilizamos fueron tres. Fueron el de el Corpus del Español Contemporano del Colegio de México, los corpus de la RAE, corpus de referencia actual y el lenguaje popular de Jalisco. Utilizamos también algunos diccionarios que nos servían para ver las marcas diatópicas de las palabras, por ejemplo, el DEM, Diccionario Español de México, el de la Academia Mexicana de la Lengua y el Diccionario de Santa María. Lo mismo hicimos para acotejar las traducciones de estos mexicanismos. Ahorita voy a hacer mi capítulo en esto un poco más más adelante. Bueno, de manera entonces que teníamos dos grupos de mexicanismos. Tenemos los mexicanismos diacrónicos o son todos los indigenismos, es decir, todas las palabras que tienen algún lexema de alguna lengua indígena y tenemos los mexicanismos estricto y latucensu o mexicanismos sincrónicos. Es decir, estos mexicanismos tienen un gran uso en México, sin embargo pueden también tener la categoría de americanismos de manera que digamos trasciendan las fronteras digamos geográficas. Bien, entonces es lo que pudimos hacer un poco para no dejarnos llevar tanto por la intuición. Vamos, bueno, ahora a ver, vamos a ver qué mexicanismos léxicos encontramos. Miren, tenemos todos estos, todos estos mexicanismos son diacrónicos, es decir, tienen alguna una raíz de alguna lengua indígena, tenemos estos, estos también y estos ya no tienen una raíz de alguna lengua indígena. Bueno, miren, cuando empezamos a identificarlos aisladamente, lo que nos damos cuenta en su traducción es que se comienzan a usar préstamos. Miren, por ejemplo, huizache se traduce como huizache y esta palabra se documenta en el Merriam-Webster. Lo mismo para zacate, también se documenta en el Merriam-Webster. Tenemos también mezcal, se documenta perfectamente mezcal y, ay, perdón, no puse aquí, bueno, sarape, sarape también se documenta en el Merriam-Webster, chachalaca también se documenta en el Merriam-Webster. Bien, bueno, de esta manera íbamos cotejando un poco sobre el uso que tienen estos, estos mexicanismos en la lengua, en la lengua fuente y en la lengua meta. Bueno, una vez que teníamos este, este grupo, decidimos restringir un poco cuáles eran los que podíamos analizar y nos daba información en términos de su importancia en la construcción del cuento. Bien, quiero, por lo tanto, ahorita ahondar un poco en esos mexicanismos. Por supuesto que todos son importantes, pero hay unos que son aún más porque tienen relevancia en la diégesis del texto literario. Bien, bueno, ahorita, si hay alguna duda la podemos tratar sobre alguna palabra. Miren, voy a comenzar con el primer ejemplo de Nos han dado la tierra. Esta es su traducción de Habegui en el Zalant. Y, bueno, vamos a ver estos tres mexicanismos que son Huizache, Trespeleque y Zacate. Bien, acá tenemos el texto en español. No, el llano no es cosa que sirva, no hay ni conejos, ni pájaros, no hay nada, a no ser unos cuantos Huizaches, Trespeleques y una que otra manchita de Zacate con las hojas enroscadas. Vamos ahora con el texto en inglés. No, the plan isn't good, there are neither rabbits nor birds, there is another exempt for a we, for a fear with such a twist, and one or two spots of Zacate with their leaves curled up. Bueno, vamos a ver qué sucede, cuál es el, qué es lo que hace que este tema es bueno, utiliza dos préstamos, misache y Zacate. Vamos a analizarlo desde sus términos léxicos semánticos y en el texto traducido Huizache, su denotación, bueno, es un arbusto espinoso, en el inglés es spiny plant o thurmy shrubs, hay un paralelismo aquí denotativo, sin embargo, vemos que este paralelismo ya no se cumple cuando pasamos a la connotación porque la palabra tanto en español como en inglés no posee un rasgo connotativo en el sentido de que pertenezca a algún registro o algún grupo sociolingüístico, al menos los diccionarios en los corpos lingüísticos nos lo permiten saber en ambos, en ambos, en ambos idiomas. La designación, bueno, es el mismo arbusto. Bueno, para esto consulté el corpus contemporáneo del inglés y el corpus histórico están en la web, pueden ustedes utilizarlo cuando deseen ver qué tanto una palabra es conocida en alguna lengua, por lo menos en la lengua de inglés. Bueno, la designación, bueno, es el mismo arbusto, no hay ningún problema. Tresteleque en el texto traducido se omite, pero bueno, vamos a la denotación en la lengua, en las lenguas es algo raquítico, pobre, una planta que perdió sus hojas. Bueno, Stavans decide no traducirlo, decide omitirlo y en la connotación, bueno, tiene, corresponde a un registro que es de lenguaje popular de Jalisco, es decir, tiene una connotación coloquial, popular y por supuesto su designación se ha omitido en la traducción. Lo mismo con Zacate, Pasto, Hierba, hay una, hay un paralelismo semántico en la denotación en ambas lenguas, en la connotación ya no, este mexicanismo Zacate comienza a encontrarse ya en otros géneros que no tienen nada que ver con la oralidad o con la coloquialidad, sino que se restringen al ámbito de los textos científicos, es ahí donde encontramos la palabra Zacate, entonces ya no tiene en inglés quizá esta connotación popular, pero en la designación nos referimos a, digamos, a la misma planta, a la misma hierba. Bueno, vemos entonces que en los rasgos léxicos semánticos hay paralelismos en cuanto a la denotación, obviamente con este término no porque se ha omitido, pero en la lengua, en la connotación comenzamos a ver algunas diferencias. Vamos ahora a ver qué consecuencias tiene esto en el plano de lo literario. Bueno, cuando nosotros leemos el cuento, el mexicanismo en la dirección del texto, nos vamos a dar cuenta que hay una oposición entre un aquí arriba y un allá abajo, es decir, aquí arriba está el llano, la tierra dura, la tierra mala, allá abajo el pueblo y la tierra buena. Todos estos mexicanismos que acabamos de ver en la tabla, en esta de acá, aparecen en esta oposición, entonces, y aparecen junto a estas otras palabras, por ejemplo, ¿cómo se describe el llano principalmente? Es un pellejo de vaca, una tierra deslavada, un blanco terregal, una llanura rajada de grietas y arroyos secos, hay huisaches trespeleques, costra de tepetate, comala calorado, no abundan ni sopilotes, las lagartijas buscan sombra por la tatema del sol. Es decir, esta es la tierra que les han dado, digamos, en la diécesis del texto, en la historia se alusiona a la reforma agraria, pero bueno, mira, se describe de esta manera. Estos mexicanismos entonces funcionan de una manera hiperbólica para potenciar la descripción de este espacio. Y lo mismo, por ejemplo, con paraneras y chachalacas que se oponen a las tierras buenas. Bueno, cuando Estabanz entonces utiliza huisaches primero, bueno, ha sido un acierto, lo que ya comienza a o vemos una observación es con la explicitación de Truis. Ya no es necesaria la explicitación de Truis porque se documenta la palabra huisache en el corpus y en el Merriam Western, lo cual nos hace pensar que se conoce la palabra o está, digamos, de alguna manera en la memoria cultural del lector y basta con que vaya a un diccionario y ahí estará. Entonces, ya no es necesario agregar esta explicitación de Truis y al contrario, es muy indispensable agregar el adjetivo tres pedido. Eso es muy indispensable porque el no agregarlo está disminuyendo la potencia espacial que nos relata Juan Rulfo aquí en el llano Trespeleque. Tiene este significado, es decir, es una planta que ha perdido sus hojas y el hecho de omitirlo, bueno, disminuye esta potencia descriptiva del plano espacial. ahora, también cuando veamos árboles nos da un poco la idea y alguna, bueno, perdón, alguna la idea contraria de que sí hay árboles, ¿no? Cuando en el cuento empieza, este, digamos, hemos caminado por horas sin encontrar ni una raíz de árbol ni una semilla de nada, ¿no? Es decir, no hay nada, no hay nada en este espacio, en este llano por el que van caminando y por supuesto tampoco habrá, no habrá nada en la tierra que les han dado. Bueno, vamos a avanzar con algún otro ejemplo, vamos a ver ahora el caso de comal, así nos han dado esta tierra y en este comal acalorado quieren que sembremos semillas de algo. Bueno, vamos ahora a la traducción, that's how they gave us the land and on that hot griddle they want us to plant seeds of something. Bueno, aquí ya estaban, se olvidaron del préstamo y ha utilizado el término griddle. Vamos a ver un poco sus propiedades léxico-semánticas, miren, tenemos el mexicanismo comal, el texto traducido griddle, la denotación en la lengua de partida, bueno, es un disco de barro muy delgado para hacer tortillas o tostar y en la denotación de la lengua meta, bueno, es decir, hemos cambiado un contenido semántico que es muy importante en el plano de lo literario porque el comal encuentran un símil en la tierra que está describiendo el personaje, ¿no? Es decir, está hecha esta dureza como el barro, este color como el barro agrietado como cuando se agrieta el barro cuando está expuesto a grandes temperaturas y, bueno, encuentra, entonces, hace muy bien este juego, este, este, estas propiedades semánticas abonan muy bien al, al efecto estético del cuento, lo único, digamos, es que en su connotación los dos pueden pertenecer a un lenguaje popular, pero en la designación los objetos son muy diferentes y, entonces, un poco disminuimos la carga estética cuando agregamos la palabra y, bueno, vamos a avanzar, vamos ahora con el texto de la cuesta de las comadres, miren, aquí, los mexicanismos comienzan ya a cambiar de función, ya no se enfocan tanto en el espacio, sino que ahora son una antelación de lo que va sucediendo en la historia, bien, bien, lo que pasa aquí, este es el texto fuente, me acuerdo antes cuando los torricos venían a sentarse aquí también como si el lugar este les apuyera sus pensamientos o el mitote de ir a pasearse a Zapurlán, bien, este es el mexicanismo, mitote, bueno, la traducción se alarga un poco más, parece explicar un poco la idea, pero se pierde totalmente aquí los rasgos léxico-semánticos, mitote tiene que ver con la organización de una fiesta, sí, por supuesto, pero el carácter aquí semántico es que en esa fiesta hay peleas, bien, se hizo un mitote, hay un problema, una pelea principalmente, y resulta que en la historia Odilon Zapurlán, entonces, el mexicanismo comienza a servir de una antelación de lo que sucede en la acción, cuando vemos la traducción del día of going to have a good time, realmente no tiene, no se la pasa bien, o no le sucede algo bueno a Odilon cuando va a Zapurlán, entonces, el explicar la idea, el desarrollar una idea más grande, o explicar un término como mitote, pierde un poco este efecto de antelación que se hace en la diégesis del texto, en la historia que nos cuenta, lo mismo sucede ahora con el mexicanismo madrugar, nos dice, con unos cuantos golpes se calmaba, en la historia, Remigio Torrico le reclama al narrador porque piensa que este ha sido el asesino de Odilon, pero no sabemos que Odilon muere en Zapurlán, le reclama Odilon, como lo va a ver a su casa y por eso dice, con unos cuantos golpes se calmaba y eso es lo que quiero saber, si te dio algo o te quiso quitar algo o qué fue lo que pasó, le pide una explicación al narrador, pudo ser que te haya querido golpear y tú le madrugaste, bueno, como sabemos en la historia Odilon no lo mata el narrador, lo matan los alcaraces, digamos en Zapurlán y esto de tú le madrugaste, esto es lo que le va a suceder a Remigio, de esta manera el narrador lo va a matar, es decir, lo va a aventajar, Madrugar tiene una característica semántica de aventajarse, pero con el fin de hacer un mal a alguien, tiene una derrotación negativa, entonces esto le va a pasar a Remigio, Remigio Torrico va a morir, le reclama y el narrador se le adelanta, digamos, lo madruga y lo mata, de esta manera va a morir Remigio Torrico. Cuando vamos a la traducción nos dice Maybe he tried to hit you and you got there before him. Esta me hace un poco de ruido, otra vez como que trata de explicar el término y se pierde aquí un poco este efecto porque en la traducción no nos da la posibilidad de pensar en qué es lo que pasará en los párrafos siguientes, que en este caso morirá. Pareciera aquí que Jacob Terby Warren tiene una acepción de madrugar que es como que adelantarse algo, pero que no tiene esta cuestión de maldad. Uno toma ventaja, pero con la pan de hacer algo mal. Entonces vamos a ver ahorita otro. vemos cómo quizá en el plano de la cuestión literaria de la diégesis tiene el traductor que ver cuidadosamente qué mexicanismo puede modificar, qué mexicanismo puede omitir. Bueno, vamos a otro ejemplo en este mismo texto. Nos dice Los Torricos que para todo lo que se comían necesitaban la sal de tequesquite, para micelotes no, nunca buscaron ni hablaron de echarle tequesquite a micelotes. Bueno, vamos al texto meta, aquí utiliza un préstamo lingüístico. De Torricos who needed to put tequesquite salt on everything they ate, didn't do that to my car, they never tried or even talked about putting tequesquite on my ears. Bueno, esta palabra tequesquite vamos a considerar más como una transposición porque no aparece en ningún corpus lingüístico ni tampoco la documenta el Merriam-Webster, pero esta explicitación aquí sí es muy adecuada el hecho de decir salt, efectivamente es un tipo de sal, pero aquí el mexicanismo está enfocado en un juego de palabras maravilloso de Juan Rulfo porque hace un juego en esta frase echarle tequesquite a mis elotes. Bueno, no tiene un significado literal aquí, sino que es una expresión que tiene un significado un poco digamos fuera de la literalidad que es digamos cuando alguien habla o cuando alguien le echa tequesquite a los elotes de alguien quiere decir que le va a quitar algo, que se está tramando algo para robar. En el cuento los torricos son ladrones pero también en el cuento el narrador en un principio era amigo de esos ladrones. Entonces esta frase nos está diciendo la relación primero que tenían es decir que por ser amigo no le iban a robar ahí pero también nos está dando la pauta para entender que no le hicieron nada al narrador incluso los mató. Estos significados se detonan cuando sabemos esta otra acepción de la frase charla tequesquites a los elotes de alguien. Bueno, ¿qué hace? Estama lo deja en la literalidad putting tequesquite on my ears lo que podemos decir de esta tradición es por supuesto que en inglés no va a tener la misma acepción que tienen en español pero si le da la oportunidad al lector de ver su significado y de dejarle esas pistas que no que también deja Rulfo y le da la oportunidad a este lector digamos a Melo Sajón de que le cause extrañeza de por qué este por qué nunca buscaron ni hablaron de charla tequesquite a esos a esos elotes por supuesto que es un poco difícil hacer la la traducción pero lo que reconozco aquí de Estavans es que deja deja digamos esos esos pasos para que el lector pueda pueda ir al encuentro de lo de lo extranjero lo que creo que es esa la la idea de Estavans su idea no ha sido nunca adaptar digamos domesticar la traducción aunque algunas veces ya quizá necesitaremos trabajar un poco más en las modificaciones que hacemos para la la traducción es decir de manera que si vamos a mover un término si vamos a omitirlo en el texto literario es importante que veamos que ese término no tiene una relevancia en la diégesis que nos cuenta en la construcción de la historia que nos que nos está contando bueno para terminar un poco voy a empezar voy a terminar con esta conclusión en los préstamos lingüísticos hay un paralelismo semántico en la denotación sin embargo se vuelven aproximativos en el plano de la connotación puesto que no poseen rasgos de registro o grupos sociolingüísticos similares en ambas lenguas bueno pero que pasa entonces en los rasgos literarios teniendo en cuenta esto bueno por un lado a cierta estaban en cuanto a utilizar buisache digamos en cuanto a utilizar estos préstamos lingüísticos porque le da la posibilidad de que este lector aprecie que esos que esas palabras pertenecen a un son digamos pertenecen a un lenguaje de campesinos que además en la historia en inglés ya se se sobreentiende eso sí lo salva muy bien muy bien estaban ahora cuando se omite un término es un poco desafortunado ya lo vimos con con tres peleque lo vimos también con comal cuando utiliza un término muy alejado y también lo vimos con mitote y madrugar bien bueno por último quisiera yo decir algo sobre el ámbito traductológico ya de una manera más más general creo que la idea de esta es es muy buena porque él intenta mostrarle a ese lector y mostrarle algo que él desconoce llevarlo extranjero hacia la lengua meta no creo que esa es su intención algunas veces creo que se logra otras veces no por ejemplo con la palabra comal si ya estaba utilizando préstamos lingüísticos pues se tiene que arriesgar se debió de haber arriesgado digamos pienso a utilizar la palabra comal comal se registra en el webster sin ningún problema está en los corpos lingüísticos también entonces pertenece ya digamos de alguna manera a la memoria cultural de ese lector y nos da estas posibilidades para salvar esta denotación bueno pues esto ha sido todo con esto termino quedo al pendiente para resolver alguna duda alguna crítica también lo podemos discutir muchas gracias 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 a usted maestro José Luis Vázquez por esta presentación tan rica si los asistentes tienen alguna pregunta por favor vacíenla en pregunta comentario por favor utilicen el chat para para que nuestro ponente pueda leerlas nosotros también voy a dejar de compartir pantalla a ver si hago algo mal claro yo me con algunas dudas maestro sobre el perfil de los traductores es decir recorría yo todo esto que usted nos nombraba y los traductores en efecto sabemos que la mayoría de las veces siempre si no es que siempre debemos tener en cuenta nuestro lector para tomar decisiones sin embargo traducir un libro y pensar en un lector modelo en un solo lector modelo es complicadísimo en el caso de este libro es para cualquier hablante de lengua inglesa independientemente de que sea de Estados Unidos o Gran Bretaña o la India etcétera y en esa medida por ejemplo pensaba yo en la cuestión de Comal o de muchos de los mexicanismos que quizá para los angloparlantes del sur de Estados Unidos puedan ser conocidos no así para un parlante de inglés de la India de Gran Bretaña haciendo esta reflexión me preguntaba cuáles son los perfiles y usted nos pudiera como dar más información de estos traductores de estos grandes traductores bueno claro claro sí bueno definir digamos el perfil de un de un traductor literario todavía está está a discusión la la didáctica de la traducción se ha preguntado mucho cómo debemos de formar a un traductor literario y con eso todavía está un poco a discusión pero lo que sí es indispensable desde mi punto de vista que se enseñe o que un traductor literario tenga es por supuesto conocimiento amplio de su lengua no solamente del sistema lingüístico sino también del sistema cultural pero también de las corrientes literarias las corrientes literarias que muchas veces comparten digamos comparten características similares con otras a través de la traducción muchas corrientes literarias tomaron influencia del inglés Juan Rufo por ejemplo leyó a Faulkner que escribió en inglés y ese es un perfil que puede tener el traductor es decir familiarizarse mucho con todas estas corrientes literarias para en determinado momento decidir su traducción creo pero es un tema de debate es un tema de debate entiendo desde el aspecto académico pero también lo es en el sentido profesional cuáles son las formaciones los perfiles y aquí lo importante es que independientemente de los caminos que nos llevan a ser traductores la única constante es lo que usted dice la necesidad de prepararnos de leer de conocer el contexto del público meta una pregunta que tenía pendiente que también leí aquella vez que nos encontramos en otro congreso es tiene que ver con el aspecto técnico de la determinación de qué es un mexicanismo y qué no lo es me gustaría que nos platicara al respecto para los los que atienden a esta conferencia yo le preguntaba bueno geográficamente nos queda claro la parte de cómo determinar un mexicanismo pero atendiendo a cuestiones diacrónicas no sé si ustedes los psicógrafos tengan algún lineamiento que también les haga limitar qué es y qué no es un mexicanismo ponía yo el ejemplo de ciertas palabras o frases que según yo nada más decíamos en México pero que resulta que en el sur de España también se utilizan y entonces me preguntaba entonces quizá no es un mexicanismo sí claro claro bueno miren uno de los criterios es que aquí como lo comentaba yo la otra vez en el congreso hay también la discusión sobre la definición del mexicanismo las dos escuelas una la dirige la doctora Concepción Compani que es quien ha diseñado el diccionario de la Academia Mexicana de la Lengua y la otra es el doctor Fernando Lara quien diseña el diccionario del español de México miren por ejemplo para el diccionario del español de México un mexicanismo es si tiene la raíz de alguna lengua indígena independientemente de que se use o no se use en México ese es mexicanismo y ponía yo por ejemplo la palabra de tiza que en México no se utiliza mucho y en España sí por ejemplo en México utilizamos gis y en España tiene un mayor uso la palabra tiza ese aunque no se use en México y tenga un mayor uso en España es mexicanismo entonces para el doctor Fernando Clara le queda claro que toda palabra que tenga alguna raíz de alguna lengua indígena lo va a considerar como mexicanismo para la doctora Concepción ya no se considera mexicanismo cuando la palabra trasciende las fronteras por ejemplo tomate que ya está en inglés ahora por ejemplo comal que está también en inglés chocolate que ya está también en inglés en el francés para ella ya no serían mexicanismos entonces un rasgo tiene que ver con esta raíz de la una lengua indígena y el otro tiene que ver con lo que utilizan los lexicógrafos son los corpos lingüísticos es decir bueno qué grado de uso tiene esta palabra para que yo pueda decir que es representativa en el uso de los hablantes del español de México esto se hace digamos midiendo su frecuencia y dispersión para ver qué vitalidad tiene la palabra en los hablantes del español de México creo que esos dos rasgos nos podrían decir qué podría ser mexicanismo y qué no gracias maestro y ahora sí tenemos una pregunta de Eduardo Castillo dice en su opinión qué importancia tiene una perspectiva holística en el dominio de la traducción literaria ok bueno me imagino que con la palabra holística se requiere algo más digo perdón mi ignorancia pero algo más integral y con esto eso es esto fíjate es que una pregunta porque ha cambiado mucho el panorama de ver la actividad de la traducción cuando empecé en este esquema dice que no solamente se limita a la lengua la traducción debe de ser primero interdisciplinar bueno eso sí yo lo yo lo considero en la traducción se involucra la lingüística la sociología la antropología el análisis del discurso entonces en la traducción literaria por supuesto que esta perspectiva o enfoque o enfoque integral es indispensable el traductor debe de valerse de herramientas que no solamente atrayen a la lingüística sino también de otra disciplina de manera que sea un poco integral entonces creo que sí es importante esa perspectiva no sé si responde él nos dirá gracias maestro Eduardo si quisiera hacer alguna precisión con respecto a su pregunta y leo otra también muy interesante de Ana Carrella dice le parece importante considerar el público meta original de la obra para disminuir la distancia entre el público meta original y el de la traducción y luego precisa cree que hacer un análisis de crítica literaria de la obra sea útil o necesario antes o para realizar la traducción a ver bueno me quedé con la segunda y cree que hacer un análisis de crítica literaria de la obra no por supuesto que es útil yo creo que sí porque ese análisis les digo nos permite cuando tomemos las decisiones porque de una u otra manera el traductor va a ser criticado y por supuesto en la traducción literaria eso se los aseguro pero cuando tomemos las decisiones por lo menos tener una justificación de por qué moví este término en relación con la importancia que tiene en los elementos base del cuento en este caso de Juan Rulfo entonces sí yo creo que es necesario hacer un análisis crítico de qué es lo que contiene el cuento cuáles son sus fuerzas creativas cuál es la fuerza diagética del cuento para poder no desprendernos de eso qué es lo más importante la pregunta anterior de Ana que bueno que va hacia lo mismo es que si le parece importante considerar al público meta original de la obra para disminuir la distancia entre el público meta original y el de la traducción bueno yo creo que es importante para el traductor o sea el traductor debe de ver lo que decía yo en mi esquema el traductor debe de ver qué relaciones discursivas se fijan entre el lector del texto original para poder decidir si en su texto quiere si en su texto quiere imitar algo a lo que hace Juan Rulfo en este caso si lo quiere imitar por supuesto que debe de entender muy bien qué es lo que sabe el lector cuáles son estos implícitos de los que hablaba el traductor al francés pero si no por lo menos si se quiere alejar de esa relación discursiva del texto original pues quizá ya no convenga tanto estudiarla y enfocarnos mejor en tratar de domesticar o adaptar la historia para darle todo a mi lector meta y que no se esfuerce quizá en ver eso que desconoce ¿no? Depende depende yo creo que qué es lo que tú quieras dar como traductor Tomo en cuenta lo que nos dice maestro y hago esta reflexión que quizá los programas de estudio las ofertas curriculares de las universidades por lo menos las que yo conozco que se enfocan en la traducción o que son licenciatura en traducción o en idiomas con énfasis en traducción me parece salvo que usted tenga una opinión distinta que no hacen un enfoque el enfoque necesario o no ofrecen los estudios necesarios que necesita un traductor literario tan solo en este ratito usted mencionó teoría literaria crítica literaria lexicografía lexicología y yo sé que sí que sí se tocan pero se tocan muy muy superficialmente además de estos que mencioné ¿qué otros aspectos considera usted que tendría que estudiar un traductor literario para poder ejercer de mejor manera? bueno sí mira yo yo creo que este insisto en que en que debe de de conocer muy bien muy bien la digamos la corriente literaria a la que pertenece yo insisto en eso otro mira en los traductores literarios cuando se asigna una traducción es salido porque también conoces tú al escritor que vas a traducir eso también es importante que lo que lo conozca hay traductores por ejemplo que no se atrevieron a traducir la novela de Rulfo como Pedro Páramo porque no lo conocen muy bien no conocen las estrategias discursivas que se fijan ahí entonces eso es parte también de la formación digamos los traductores literarios siempre toman bueno no siempre pero lo que yo sé es que toman una traducción cuando conocen muy bien al escritor cuando conocen muy bien digamos su estilo su forma de escribir su forma de narrar entonces por ahí también podría ser algo de la de la formación es decir conocer más al actor y su obra ¿no? Gracias maestro por la respuesta Eduardo Castillo perdón dice gracias por la respuesta justamente me refería a un enfoque integral cuando mencionaba el enfoque holístico un enfoque integral de la traducción en este sentido ¿de qué manera se podría fomentar el empleo de este enfoque dentro del proceso traductológico? Hijo de qué pregunta bueno por supuesto primero de la formación del traductor ¿no? en la didáctica en cómo se enseña eso es primero en cuanto a su formación en cuanto a la didáctica cambiar quizá este este parámetro y pensaba yo que en otro día se me se me fue también dejar ya como que esta idea y que está muy difundida en las editoriales en los editores de que existe esta traducción perfecta ¿no? tratar de alejarnos un poco ya del ideal de esa traducción esa no esa yo creo que no existe y el día que exista quiere decir que el traductor ya decodificó todas las ambigüedades y la plurisignificación del texto literario que eso está muy lejos de ser real ¿por qué? porque entonces esto nos invita a digamos meta al traductor en una prisión de querer buscar esa esa fidelidad y para esa fidelidad solamente se basa en la lengua ¿no? entonces quizá esta idea ayude a conceder más a la traducción fuera de la lengua y más en el ámbito del habla creo que ahí está la la traducción en el habla no tanto en la lengua el habla y la cultura exactamente así es muchísimas gracias José Luis Vázquez por lo que compartió con nosotros que suma a lo que los ponentes anteriores nos han nos han repetido desde sus diferentes perspectivas y estudios y es que los traductores y los intérpretes no somos solamente un puente que traslada palabras ¿no? sintagmas o ideas sino que trasladamos justamente cultura trasladamos cultura y es un buen momento para reflexionar sobre esto y para visibilizar nuestro trabajo las condiciones con las cuales trabajamos también es un buen momento para estar esperanzados y tranquilos de que difícilmente difícilmente la inteligencia artificial podrá trasladar o sustituir trasladar estas experiencias humanas y sustituir nuestro trabajo es una actividad como lo decía hace un ratito esencialmente humana y pues para cerrar si me permiten hago algunos anuncios de parte del colegio para festejar esta semana de la traducción el colegio mexicano de licenciados en traducción e interpretación ofrece 20% en su cuota de afiliación y esta oferta esto es vigente del 30 de septiembre al 9 de octubre recordarles y he estado diciendo que hoy pero no será mañana al final al cierre del congreso rifaremos dos ejemplares de la entrevista a Guido Gómez de Silva y dos ejemplares más de su alteza al intérprete recordarles también que Interpret Bank ofrece 20% de descuento para miembros activos del CEMELTI y también que ICETI Instituto Superior de Estudios en Traducción e Interpretación ofrece 20% de descuento en su curso que está por abrir en octubre de traducción de contratos agradezco también a los intérpretes me ponía en su lugar específicamente con esta ponencia y representaba un reto impresionante muchísimas gracias chicos gracias maestro José Luis Vázquez por compartir su experiencia su conocimiento por abonar a este esfuerzo del Colegio Mexicano de Licenciados en Traducción e Interpretación para difundir nuestra labor para difundir cultura de forma gratuita y para sobre todo también para transmitir esta idea de que nuestra labor como traductores e intérpretes mediadores lingüísticos y a veces también mediadores culturales debe ser enaltecida y reconocida muchas gracias muchas gracias a ustedes por invitarme gracias gracias a los asistentes pues queda ya cerrada con broche de oro diría yo la cuarta jornada de la semana de la traducción 2020 del Colegio Mexicano de Licenciados en Traducción e Interpretación continuamos mañana en nuestra última jornada que es que tiene grandes a grandes ponentes también nos vemos en punto de las 10 el día de mañana hasta pronto hasta luego muestra